A consecuencia de las fuertes lluvias registradas la semana pasada en el suroccidente, costa sur y región norte del país, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, ha contabilizado no menos de 378 hectáreas de cultivos dañadas, principalmente maíz, frijol, ajonjolí, pastos y forrajes, informó Mario Méndez, jefe de la cartera. Esto es un total de 1.020 familias afectadas, principalmente en los departamentos de Escuintla, Retaluleu, Zacatepeque, Xuchitepeque, Quiché y Altaverapaz. Es importante resaltar que hasta el momento tenemos cuantificados daños, pero es prematuro hablar de daños ya definitivos. Tenemos que empezar que baje el nivel del agua donde hay inundación y de alguna manera ver cuando ya baje el daño, ver cómo podemos apoyar para evitar que entren diferentes tipos de plagas, diferentes tipos de hongos y con el sistema de extensión darles asesoría técnica para tratar de salvar buena parte de los cultivos que se han visto afectados. Estamos esperando una cifra récord de 43 millones de quintales de maíz y 6 millones de quintales de frijol y los precios hasta el momento se mantienen estables. En 109 quetzales el quintal de maíz, tenemos en 406 quetzales el quintal de frijol, 187 quetzales con 50 centavos el quintal de papaloman, el tomate y el chile pimiento, el precio ha estado a la baja como hablamos hace más o menos más de un mes. De tal cuenta, los extensionistas del MAGA mantienen constantes monitoreos sobre el impacto de las lluvias en las plantaciones. Asimismo, Méndez sugirió a los campesinos estar bien informados y prestar atención a los pronósticos del clima, ya que las lluvias se extenderán 30 días más, y a los pescadores tener precaución pues los vientos y el oleaje del mar se incrementarán significativamente. Por aparte, la tragedia ocurrida en Tamaú, Alta Verapaz, dejó no menos de 100 familias afectadas, en los cultivos 45 hectáreas de maíz blanco y 20 de café, así como el desborde del río Cabo Osito y el daño a la infraestructura agrícola en sistemas de riego, concluyó el Agricola. Para Deseate me informó Noé Pérez.